A ver, a ver, a ver, a ver, espérame Andrés, compadre, con todo respeto, a ver, Super Porky, mi respeto, Pepe, bienvenido a donde si se te quiere, wow, impresionante, el carisma más grande del planeta Tierra, tiene nombre, y ahí está, Super, Super Porky, es divino, no, déjenlo, déjenlo, déjenlo. Déjenlo retrasar, pero que hacen esos golemoles de los mexican, mexican flowers, mexican, que hizo, ¿cómo se llama? No, no, son mexicanos, ¿cómo que están cuidando a la parca? Sí, lo vienen a cuidar, ¿por qué le cuidan? Porque es el lugar de los éxitos de la parca, Arturo, hace dos años le quitó la tapa a Cibernético, a la raíz de la minchera. Bueno, pues aquí aguantando el castigo a la parca, muerte cibernética, que es el único que puede vengar a Cibernético, de aquí no tendrá otra oportunidad, nunca, nunca en la vida a Cibernético. Aquí se presenta esta oportunidad, pero hay gente de seguridad para custodiar a la parca, a la parca, a la parca. Ya no entiendo, pero en fin, ahí está la parca, en un... Vuelta cibernética es un luchador, un mundo de Puerto Rico. Bueno, pues aquí está la parca, la parca contestando, la parca, la parca y la locura, el malcóndico. Hubo una demanda, ¿no? En contra de muerte cibernética. Sí. ¿Dónde fue Chava? ¿Dónde se lo llevaron al botellón? En Querétaro. En Querétaro, exactamente. Bueno, pues ha llegado el momento de definir quién es mejor, y esa es una situación, desde mi punto de vista, ya necesaria. Qué bueno que el marco de la tributamia 14 lo es, la parca, el mejor de triple A y muerte cibernética, el alumno más aventajado de la secta. Ahí está con ese chavo tremendo. Tiene formación luchística, tiene peso, conocimiento, la muerte cibernética, si hoy él quiere, Andrés, fíjate cómo te lo explico y te lo digo y lo expreso, si hoy muerte cibernética quiere, acaba con la parca. Si no es nada más de querer, ¿no? Si el gente se desdoblaba, desarrollar y demostrar el talento. No, no, Andrés. Aquí está Super Porky. Mira, Pepe. Oye, qué sorpresota el Pepe, ¿eh? Sí, por supuesto. Con todo el muleta cibernético. ¡Guau! Dele chance, dele chance. Se está divirtiendo, está retosando. Mira, le pegaron de rebote aquí a Super Porky con la muleta y aguanta, aguanta. Está sangrando, ya está sangrando. Oye, de veras. Tiene una herida en la frente. Una de las minas que ya, obviamente, ahí marcan las cicatrices. Un muletazo. El público lo recibe muy bien a Super Porky. Se le entrega, se le entrega a Super Porky. ¿Sabes qué pasa? Y lo voy a decir con el cuidado que merece el caso. Los luchadores que vienen de otras empresas, cualquiera que éstas sean, llegan a AAA. Cuando son ignorados en sus empresas por años, llegan aquí y la magia de Televisa Deportes los hace estrellas. Es del rejuveneza. Lo rejuvenece, perdón. Y los convierte en ídolos. Perdón que lo diga yo. No, tienes razón. Ah, caray. Parca, aguanta. Ciber, ciber. ¿Qué hacen los Mexican Power? Están de huelemoles. Bueno, pues aquí cuidado. Aquí cuidado. A mí me cae demasiado bien Juventud Herrera. Pero jamás lo imaginé de huelemoles. Bueno, pues esto, esto ya es un manicomio. Un manicomio en erupción. Ahora cuidado, tendrá que conducirse. Cuidado la parca, porque la parca está corriendo peligro. Puede perder la tapa. Y son muchos años de una carrera. No, no, espérame. Vaya. Dije, puede. Ah, mira, 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 ¿por qué es cibernético? Bueno, ¿por qué es cibernético? Está ahí con las muletas, cuidado. Tú no le podrías pegar o no le deberías pegar a un hombre con lentes, ¿estás de acuerdo? Híjole, sí, estoy de acuerdo. Sí, es un hombre que está lesionado. Y vino aquí Juventud Herrera a expresar su descontento. ¿Por qué no le puede pegar a las cibernéticas? No tiene lentes, solo tiene lentes. Porque trae muletas y lentes de contacto. Híjole. Bueno. El encuentro de máscara contra máscara. Arturo, es el encuentro de máscara contra máscara. Ah, caray, ah, caray, ah, caray. Luego, muy bien, hombre. Bueno, ahí tienen ustedes. Ah, hombre. Bien, por muerte cibernética. Así debe ser, muerte cibernética. Bueno, pues, es el momento. Vamos a conocer a la parca sin máscara en los momentos. Sí o no. No, 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 eso no lo creo, no lo digas ni de broma. Lo firmo. Aquí la parca, cuidado, va por una, que va a buscar ahí, seguramente una silla, una silla. Mieros de prensa, ¿no? Muerte cibernética. Sí, mucho, mucho público se da cita en esto. En esto, ¿qué es lo que interesa? Que es la lucha libre triple A para ustedes, domingo a domingo. Toma muy bien a la parca, por favor, porque pierde la máscara en este momento. Bueno, mira, vamos a ver, aquí a muerte cibernética, está haciendo un esfuerzo, es el reto más importante de su carrera hasta el día de hoy. Y en la fiesta que estamos viviendo, sería el mayor mérito de su vida, a ganarle la máscara a la parca. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa? Está molesta, porque tú, compadre, eres rudo, eres rudo. Eres un rudo de polendas, eres un rudo educado en Carval, Carval, Tolona, o Calpan, o Portla, Portla, de Parca, otro sillazo para la parca. Toma ventaja, toma ventaja, aquí la muerte cibernética, inteligentemente, bien, bien, llevando agua a su molino, castigando a la parca, lo vuelven a bajar. Cuidado, cuidado, porque está en serios problemas, aquí estamos viendo el rostro del Super Porky, pero muy atento, muy atento a esta lucha. El referee es un hombre inteligente, muchos años como referee de Tirantes, Tirantes y él en las luchas de apuestas. Miren nada más aquí, con la silla, con la silla, con la silla. Lo estás fixeando, Andrés Maroñas, eso no es válido, ¿no? Eso no lo valga. El torero está hasta el full, lleno, en su totalidad. Rebasado al límite. La gente que hoy se ha dado cita, dejó su compromiso de fiesta, su compromiso personal para disfrutar. La más grande fiesta que le lleva solo Televisa Deportes. Ahí está la muestra, aquí no hay engaños, no hay trucos. Y por Televisa Deportes, que es su mejor elección. Ahí tenemos a la parca, se están metiendo con la máscara, le arranca un pedazo de máscara. Y nadie puede impedirlo. Insisto, muerte cibernética en el mejor instante de su vida. Hoy puede ser el gran día, diría Juan Madurecerra. Hoy pueden humillar a la parca, hoy puede ser. Rafael, esta será la gran mina noche. Hoy para mí es un día especial. Hoy para mí es un día, eso. Exactamente, miren además el tradón, el tradón del torero de cuatro caminos. Y esto, 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 esto. Usted lo está gozando al igual que nosotros. Muerte cibernética tiene ligera ventaja, hay que decirlo. Miren nada más, la repetición. En esta repetición estamos viendo qué sillazo, qué sillazo. Qué bárbaro, eh. Pero aguantarlo. Y sacó la máscara, que le da buena suerte a la parca. Pero mira ya su máscara, está muy, muy rota ya. Mira, aquí se va. Se va en banda y se pega él. Y se pega exactamente. Muerte cibernética fuera del cuadrilátero. La parca tiene que lanzarse. La parca tiene que hacer el gasto. La parca tendrá que demostrar de qué está hecho. ¡Toma suicida! Aquí ganó la máscara de cibernético. Aquí se quiere consagrar. También de dos hermanos aquí en una función importante. Aquí en el toreo. También les quitó esas máscaras. Así que la parca, la parca sabe de este, de este tipo de luchas. Es muy inteligente. Ahora ya enderezando el barco, la, pues la, la, la báscula se nivela. Se nivela y mira, mira, mira lo que hace la parca aquí. Jesús lo lleva, lo pasa.